Al jugar este juego se nos presenta una gran variedad de imágenes, unas aterradoras y otras muy extrañas. Así que aquí están las 6 imágenes más extrañas de Five Nights at Freddy's 2. La sexta es bien común cuando te asesinan los animatrónicos. Excepto Chica, ya que solo están Bonnie, Freddy y Foxy. Esto ocurre al transcurso del juego, al principio o al final, ya que salen estas imágenes. Lo extraño es que no tienen ojos, solo sus orificios con un negro profundo que han sido hechos para asustarte. Esta es muy curiosa, quien nos hace recordar a Golden Freddy en el primer juego. Este es acerca del Freddy negro que aparece tirado en una habitación. Es muy extraña, ya que tiene una posición como si fuera la del Golden Freddy. La número 4, quizás algunos las hayan visto, otros quizás no. Y la verdad es que hay más personas que no la han visto aún. Ya que estas imágenes, solo salen un cuadro a la vez. Así que es casi imposible de ver. Se trata de las alucinaciones de Puppet, el chítere, de este juego. Son muy extrañas. Ya que él te mira a ti para intimidarte. Y posiblemente asustarte a la misma vez. Esta es una de mis preferidas. Es la aparición de la noche 8. Ya que esta si existe. Y esta aparece al mover el mouse de arriba hacia abajo. Y de esta manera se verá la noche 8. La segunda es muy extraña. La que estás traslada del cuarto número 4. A tu sala donde cuidas. Hablo de la figura de los platos y papeles. Que te hace pensar. ¿Quién lo puso ahí? ¿Y por qué? Esto nadie lo sabe aún. Y la última. Una de las más aterradoras y extraña. Es la cara de Bonnie. Que nos hace recordar la cara de él en el primer juego. Pero es muy diferente. Ya que es completamente negro. Su cuerpo. Solo se ve su cara. Y sus ojos. Yo creo que es Shadow Bonnie. Que aparece en algunas alucinaciones que tú tienes al jugar. Si el video te gustó. Por favor regálame un gran like. Comparte este video con todos tus amigos. Sígueme en mis redes sociales. Y suscríbete a este canal por más videos. Amos te desea. Dulces sueños. Suscríbete. 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 Suscríbete.